El gobernador Eugenio Hernández Flores encabezó en forma personal el reparto de más de 5.000 despensas, cobijas, colchonetas y agua embotellada, entre otros enseres domésticos, que permiten a la población afectada por las lluvias enfrentar las urgencias provocadas por el fenómeno climatológico. Con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina, el mandatario coordinó el operativo de respuesta inmediata para llevar estos apoyos en un vehículo de la Armada a las más de 600 familias del ejido Francisco y Madero del municipio de González y otros poblados aledaños que se encuentran incomunicados desde ayer por las crecientes de los ríos y arroyos. Previamente, el gobernador Hernández Flores realizó un sobrevuelo por helicóptero para ubicar a las comunidades afectadas y proceder al inmediato auxilio de quienes requieren un traslado rápido. Actualmente, 25 personas de diferentes áreas médicas se encuentran laborando en las dos brigadas multidisciplinarias ya instaladas en los módulos. Por su parte, Salvador Treviño Salinas, director de Protección Civil del Estado, indicó que para atender esta emergencia, el gobierno del Estado canaliza recursos propios a fin de salvaguardar la vida de las familias, como lo fue en el caso de las tres personas que se encontraban incomunicadas por el caudal del río en la localidad de Nuevo Tantuan y fueron rescatadas gracias a la orden inmediata del gobernador de utilizar el helicóptero para que se les auxiliara.